Tengo ganas de tenerte siempre De conocerte una y mil veces Tengo ganas que todos se enteren Si existe suerte, la mía es quererte Si te falta vida, yo te la daría Si un día tú me faltas, yo no sé qué haría Porque eres el principio y el final Eres tú Solo tú ¿Qué importa el mundo entero? Soy lo único que quiero Eres tú Tengo ganas de que no me sueltes Que lentamente el tiempo huele Yo no muero por humanizarte Que un beso llegue como el sol y te despierte Si te falta vida, yo te la daría Si un día tú me faltas, yo no sé qué haría Porque eres el principio y el final Eres tú Solo tú ¿Qué importa el mundo entero? Soy lo único que quiero Eres tú Solo tú Eres tú No importa nada el mundo entero Eres tú Eres tú Pero tú No importa nada el mundo entero O sea No importa el mundo entero Gracias por ver el video.